El Frente Sandinista de Liberación Nacional, partido en el gobierno, mantuvo por segunda ocasión su fórmula presidencial para competir en las elecciones previstas para noviembre. Y tenemos un instrumento poderoso que son las elecciones. Un instrumento poderoso que logramos conquistarlo para ponerlo al servicio del pueblo nicaragüense. A raíz del triunfo de la Revolución Popular Sandinista en 1979. Un instrumento poderoso que en la medida que se fue aplicando, aún en medio de la guerra, en los años 80, fuimos a elecciones. Primeras elecciones libres. Luego fuimos en el año 90 a las elecciones. Y se produce el primer cambio de gobierno en la historia de Nicaragua de forma pacífica. Y luego vinieron otras elecciones. Y luego otras elecciones. O sea, tres elecciones nacionales y también acompañadas de elecciones municipales y también acompañadas de elecciones regionales. Rosario Murillo, actual vicepresidenta y vocera del gobierno, dijo sentirse emocionada por esta decisión determinada en el Congreso Sandinista realizado este lunes. Nos sentimos agradecidos a Dios, a nuestro pueblo, porque nos permite postularnos para seguir sirviendo. Aprendimos a servir, a vivir sirviendo. Y aprendimos sobre todo a vivir la alegría del servicio, del amor al prójimo. Y es lo que hoy el Frente Sandinista en el Congreso Heroico Pancasán ha ratificado. Es decir, tenemos que seguirle sirviendo porque no solo somos Daniel y yo, sino el pueblo sandinista, el pueblo revolucionario, las familias enteras, los militantes sandinistas, los que estamos dispuestos a servir e incluso a dar la vida. Por este pueblo, por este pueblo que nos llena de orgullo, comprometidos, amorosos, agradecidos, inspirados y fortalecidos por la energía bendita, honrosa y victoriosa del pueblo nicaragüense. Ese pueblo que nos da todo, que nos da vida, que nos da esperanza y que nos permite y nos permitirá Dios mediante, a partir de noviembre, continuar librando la batalla contra la pobreza. Marcos Medina, Noticias 12.